La primera conferencia de la tarde con el programa, como está este estipulado, con un atraso de 40 minutos. Así que, ¿la mesa es para qué y para quién producir medicamentos? Yo soy Nery Fures, bueno, estoy en la Facultad de Medicina de La Plata, tengo un recorrido, pero el recorrido sobre medicamentos están aquí con mis colegas. Yo simplemente voy a decir que en el año 1946, a los pocos días de asumir un gobierno, como fue el gobierno del general Perón, en pocos meses las empresas de medicamentos hicieron un aumento de productos impresionantes en los precios. Entonces, el general Perón, a través de la Secretaría de Salud en ese momento, el doctor Ramón Carrillo, propone la creación de la primera empresa nacional de medicamentos de producción pública, el EMESTA, Empresa Medicinales del Estado, justamente con el objeto de disminuir los valores, competir con estos grupos oligopólicos, y de ahí consiguió bajar medicamentos y empezaron a producir por lo menos unos 100 productos de medicamentos para la población de menores recursos. O sea que a los pocos días ya de inicio un gobierno popular, las empresas oligopólicas empezaban ya el ataque. Y esto no es casualidad. Después otro gobierno popular, como ustedes conocen, como el doctor Ilía, un gobierno, si bien tenemos que decir que había una proscripción del peronismo, en ese momento, asume la presidencia y a través de Oñatibia, el Ministro de Salud, también hace un embate fuerte en la lucha contra el laboratorio por la discusión con las patentes. ¿Qué le significó, no solamente esto, pero que esto sí ha tenido un gran peso en la caída del gobierno de Ilía en el año 66? Bueno, no casualidad, una filtración de informaciones en Italia en la década del 90, 93, se enteraron de que la empresa farmacéutica coimiaba al Ministro de Italia y al Director Nacional de Medicamentos para incluir medicamentos en el listado en el Badomecum de Utilización Pública. Y esto fue denunciado, bueno, ahí parece que la justicia funciona, y terminó preso, digamos, el Director de Medicamentos y el Ministro ha hecho un juicio político por esto. Así que nada que ver con los Panamá Gays, ¿no? Los Panamá Gays, los Panamá, aparece en la información, pero después no se investiga. Así que esto habla de una lucha bastante grande y a veces muy desigual, ¿no? Con respecto a lo que es esta política a nivel internacional y el impacto fuerte que tiene en la salud de nuestros pueblos, el acceso al medicamento. Por eso hemos tenido un recorrido interesante en la Argentina y por eso aquí hay dos exponentes de este trabajo y esta dura pelea por el tema de la producción pública de medicamentos. En principio, bueno, le voy a pasar la palabra a la doctora Humberto Oya, que está, como estás en la Universidad de La Plata, a cargo de la producción pública de medicamentos del laboratorio. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y estoy como director técnico de una planta de desarrollo de medicamentos, de desarrollo no de producción. Nuestra sigla de, digamos, del lugar de la planta es UPM, o sea, Unidad de Producción de Medicamentos, pero no es eso, es una unidad de desarrollo. Yo lo aclaro permanentemente porque es muy difícil que las universidades, y algo que voy a comentar ahora, puedan producir, por una cuestión de logística, de excesivos cumplimientos sanitarios, recursos humanos, bueno, equipamiento, etcétera. Si se puede hacer desarrollo y creo que es justamente el rol principal de la universidad, investigar, desarrollar, innovar y después sí entonces transferir a las plantas de producción. A las plantas de producción pública. Así que, yo no sé si solamente lo va a decir Jorge Rachid, también que tiene su recorrido en esta historia de la producción pública de medicamentos, pero en Argentina en el año 2011 justamente se aprueba por unanimidad en todas las cámaras la producción pública de medicamentos como una política de Estado. En ese momento, digamos, como que hay consenso mayoritario de toda la fuerza política en función de apuntar a esta política, pero después le faltaba el instrumento, como esto se traducía en hechos concretos, en financiamiento para el desarrollo de los 38 laboratorios públicos que existían en el país. Así que esto después, a través de una ley, se crea la Agencia Nacional de Laboratorio de Producción Pública en la ANLAP, que esto fue el año pasado, situación que al no poder implementarse esa agencia en los tiempos políticos que corrieron, quedó todo ahí en el parate y esperando ver qué decisiones va a tomar esta nueva política con respecto a la producción pública de medicamentos. Así que, ahora después el doctor Rechivas, a todo este recorrido. Algunos antecedentes tenemos. La primera ley que veta Macri en la legislatura cuando asume hace 8 años, es la ley de producción pública de medicamentos votada por unanimidad en la legislatura porteña. Bueno, me pongo acá para poder ir pasando las diapositivas. Un enfoque primero histórico, para después meternos en algo muy técnico, o relativamente técnico, pero que creo que va a ser útil. A ver, si podemos pasarlas, va a ser difícil esto. ¿Cómo? ¿Más cerca? Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer un poco de historia. Voy a arrancar como arrancó Nery con los inicios de la actualidad, ver un poco de la situación actual de las PPMs, y después apuntar a este tema de producción pública y universidad. Y qué se viene en adelante o qué se puede venir. A ver. Viene lento. Bueno, acá un poco cómo se inicia esto de la producción pública de medicamentos. La creación del EMESTA, 1948, en la crisis de medicamentos, donde justamente 100 medicamentos fueron producidos por esta política implementada por Ramón Carrillo en instancia del gobierno de General Perón. Luego, justamente la ley Oñatibia, que entre otras cosas, además de las patentes que mencionaba Nery, limitaba la propaganda del medicamento, exigía la estructura de costos de medicamentos, cosa que hasta hoy se sigue exigiendo de la estructura de los costos de medicamentos y no se conocen. Saltando rápidamente a los 90, se dieron estos eventos, la desregulación del mercado farmacéutico, se eliminaron barreras de importación de insumos. Como positivo, se creó la ANMAT, hoy un prestigiosísimo instrumento para garantizar calidad de medicamentos. Y bueno, las patentes fueron justamente, entraron en vigencia nuevamente. A esto le siguió la emergencia sanitaria que tuvimos en el 2001, que hubo que tomar medidas. Una de ellas fue la prescripción por nombre genérico, la denominación común internacional, que todavía aún hoy se sigue discutiendo porque ha tenido un bypass. los médicos, o sea, ustedes, pueden poner el nombre comercial, más allá de que pueden, o sea, el nombre de la droga y el nombre comercial. Actualmente hay una ley en curso, una protolei de Videgain, Gloria Videgain, que procura eliminar justamente, o exigir que no se pueda colocar el nombre comercial y solamente el genérico. Eso, el año 2015, no llegó a aprobarse. Bueno, aparece el plan remediar, la compra a privados, y bueno, desde el Estado aparece un esfuerzo muy grande y ahí comienzan a aparecer los laboratorios de producción pública, crecen, hay unos cuantos, que producen en principio medicamentos esenciales. Después la cosa fue cambiando. Y bueno, años después, y bajo el Ministerio de Caña, se crea el Programa de Producción Pública, el Programa Nacional de Producción Pública de Medicamentos, que fue una forma de facilitarle a las plantas productoras de todo el país, a las plantas públicas, una coordinación, la gestión, y sobre todo el ordenamiento de la producción a nivel del Estado. Bueno, en 2008 entonces aparece también la participación de la producción pública de medicamentos dentro de remediar, porque cuando remedieron más en 2001, quienes, digamos, se beneficiaron con esas compras fueron las privadas nacionales y multinacionales. Ya en 2008 comenzó a participar también, en pequeña medida, las estatales, en una pequeña medida. Hoy piensen que la torta de remediar tiene aproximadamente un 9% es producción pública, el resto es privada. Otro hito, digamos, es en 2010 hay un subsidio muy importante para que entonces esos 3 millones y medio de pesos que la Presidenta otorgó al Instituto Biológico de La Plata implicó un cambio de estructura, equipamiento muy interesante, compresoras, mezcladores, etcétera, que le dio la posibilidad al biológico de constituirse en el primer laboratorio con certificado de planta ANMAT, habilitado por ANMAT, y con un equipamiento muy interesante. Y comenzó una época donde la producción de medicamentos en el biológico llegó a ser del orden de 80 a 90 millones de unidades por año, lo cual no es poco para un pequeño laboratorio. Bien, finalmente, o siguiendo luego, en el 2013, la Agencia de Ciencia y Técnica lanza por primera vez lo que se llaman Consorcios Asociativos Público-Público. La Agencia de Ciencia y Técnica, digamos, es en paralelo al CONICET. El CONICET es la ciencia básica, digamos, y la Agencia de Ciencia y Técnica es más aplicada, es más dirigida a problemas concretos. Bueno, esta agencia buscó por primera vez en 2013 que las universidades y las plantas de producción pública pudieran fusionarse para trabajar en conjunto, hacer innovación, desarrollo y transferencia, y aparecieron cinco proyectos, uno de los cuales yo pertenezco, y hubo una erogación de 150 millones de pesos para infraestructura y bienes de capital y otras cuestiones. Así que esto fue también una señal política muy importante que pudimos percibir en el ámbito de la producción pública. Finalmente, en 2014, se reglamenta aquella ley de 2011, la ley de producción pública 26.688, que declaraba de interés nacional al medicamento, a la producción de materias primas. Bueno, es muy amplia, es muy declarativa, pero no definía cuestiones respecto a qué tipo de concreciones físicas se iban a hacer. Es por eso que el año pasado, en 2015, fue necesario crear una ley que constituyó la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública. En 2015, entonces, nace esta Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública, cuyo objeto es, además de coordinar, por ejemplo, la compra de materias primas de todos los laboratorios públicos, gestiones y la logística, también apoyar económicamente a estos laboratorios nacionales, nacionales del Estado. Lamentablemente, como esto surgió en 2015, el avance, como mencionaba Nery, llegó hasta cierto punto. Hoy tenemos apenas una estructura, que es un directorio, un presidente, un vice y un secretario, pero falta todavía consolidar el presupuesto y poder comenzar a apoyar los proyectos de las plantas productoras del país. Bueno, y ya en 2016 podemos hablar que aquel plan FONARSEC lanzado por la agencia es una realidad en cuatro de los cinco postulados, es decir, había cinco laboratorios o cinco consorcios, cuatro ya están trabajando, uno es el nuestro. En un momento les voy a mostrar algún dato más de eso. Bien, el otro aspecto que yo quería señalarles, pero muy rápido, también es la situación actual del sector de la producción pública en la Argentina. Por ejemplo, habilitación de plantas por ANMAT, digamos, decir ANMAT es decir que los laboratorios pueden producir y hacer tránsito federal. Un laboratorio, por ejemplo, el LIF, que es el laboratorio industrial de Santa Fe, produce un medicamento y como es ANMAT, lo puede distribuir en todo el país. Un laboratorio, por ejemplo, como PROSOME, que es de Patagonia, que no tiene ANMAT, no está certificado por ANMAT, puede solamente distribuir su producto en Río Negro. Ese es el concepto. Entonces, haber alcanzado el estatus ANMAT es muy importante y lo lograron nueve plantas. LIF de Santa Fe, LEM de Rosario, Puntanos de San Luis, HEMO derivado de Córdoba, LEMIS de Misiones, bueno, etc. Son nueve, inclusive el Instituto Biológico, que es con el que nosotros constituimos, me refiero a la universidad, constituyó el consorcio FONARSEC. Y otro dato interesante es el volumen de producción, ¿no es cierto? Ha habido un aumento desde el 2013, a esto es 2015, del 600%. Es muy significativo el crecimiento que ha tenido, por supuesto que incomparable con la producción pública, y de hecho, privada, perdón, y de hecho, que esto no mueve el amperímetro para nada, la producción privada no se ve afectada por esto, pero es muy interesante que la producción pública minimiza o recorta mucho los gastos, los gastos de medicamentos. Es preferible comprar al Estado, que el Estado compre a una planta, que comprar por licitación a los privados o tomar crédito de afuera para comprar estos medicamentos. Por último, el registro ENMAT, 10 registros en 2003, más de 120 registros hoy. Registro significa productos que pueden ya ser fabricados por estas nueve plantas. O sea que ha habido un crecimiento notable y de una calidad de medicamento también muy buena. A ver... Ahí está. Bueno, entonces, lo que acá quiero significar con los puntos rojos es cómo se distribuyen estas plantas de producción estatales a lo largo del país. Así como las privadas, sean nacionales, que son muchas, o multinacionales, sean todas o casi todas, en el Gran Buenos Aires o en Capital Federal, es una densidad muy grande ahí, las del Estado, las productividades públicas, están distribuidas a lo largo de casi todo el país. Córdoba, San Luis, Santa Fe, Rosario, Formosa, Misiones. Y hay más. Yo señalo las que tienen mayor estructura, mayor capacidad. Bien, a su vez, ustedes ven ahí, a ver si esto lo marca, cada una o gran parte de estas plantas productoras tienen cerquita una universidad. Y una universidad que tiene la carrera de farmacia y que tiene investigadores que hacen desarrollo en farmacia o similares. Entonces, esto es algo que nos interesa y mucho, poder fomentar los vínculos entre una planta de producción y una universidad muy cercana. Y ahí tenemos, por ejemplo, el LIF de Santa Fe con la Universidad del Litoral, o por ejemplo, la Universidad de Córdoba con el Hemoderivados de Córdoba, o por ejemplo, el Instituto Biológico de La Plata con la Universidad Nacional de La Plata, que es el consorcio al que yo pertenezco. Bien. Esto un poco, una revisión así rápida de la situación, de la historia y la situación. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el rol del sector universitario en esto de la producción pública? Entonces, acá dos planteos. ¿Cuál debe ser ese rol? El que debe jugar. Y por otro lado, ¿qué pasó con FONARSEC, que es un caso real de vinculación estratégica entre la producción y la academia, digamos, de alguna forma? Entonces, bueno, nosotros planteamos que el rol de la universidad debe ser exclusivamente investigar, desarrollar e innovar, pero no producir, por razones de logística, de operatividad, de costos, de recursos humanos. Es muy difícil que una universidad pueda producir medicamentos. Hay un solo caso en la Argentina y es el caso de hemoderivados de Córdoba, que nació allá por el año 64, cumplió 50 años en 2014, y que, bueno, a base de mucho tiempo, mucha lucha, pudieron constituirse en un centro de excelencia para la elaboración de medicamentos biológicos, hemoderivados, no factor de coagulación, sueros, inmunoglobulinas, hiperinmunes, bueno, una cantidad, y son inclusive referencia latinoamericana. Pero es un caso muy, muy puntual, muy único. Los demás no han tenido éxito, por eso, digamos, el concepto es que las universidades, sí, y ahí están muy bien paradas, porque las universidades no solamente tienen plantas de desarrollo de medicamentos, sino que tienen colaterales en otras especialidades, tienen matemáticos, tienen físicos, tienen químicos, estas universidades, y pueden apoyar el desarrollo de los medicamentos. Por lo tanto, entonces, la convicción es que las universidades hacen esto, y las plantas de producción reciben ese conocimiento. Ese es el esquema que estamos, al menos, alimentando y convencidos de que tiene que ser así. Un poco lo que comentaba recién, ¿no? Entonces, lo otro que les quería contar, bueno, cuando en 2013 nace FONARSEC, FONARSEC es Fondo Argentino Sectorial, un proyecto que da dinero para los proyectos de desarrollo de medicamentos, en 2013 aparecen estos consorcios asociativos, público, público, por primera vez, y entonces ahí nosotros, nosotros me refiero, Universidad Nacional de La Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y la Comisión de Investigaciones Científicas, en un triángulo, digamos, virtuoso, nos metemos a escribir un proyecto, en realidad, un proyecto general, el proyecto general se llama Fortalecimiento del Instituto Biológico Tomás Perón, con dos subproyectos, que son obtención de vacuna antirrábica, y por otro lado, medicamentos bajo formas sólidas no convencionales, que ahora les voy a comentar algo. Entonces, este es el proyecto que en 2013 pudimos presentar, defender, ganamos, se firmó el contrato, y en el curso de 2014 y 2015, pudimos gestionar todos los circuitos de compra de equipos, que algunos se los voy a mostrar ahora. Bien, acá está lo que les decía, entonces, un consorcio asesorativo entre tres entidades, el IBEC, que es el Ministerio de Salud, la Universidad y la SIC, el proyecto general, el proyecto general, entonces, ¿qué implica? hay que fortalecer al biológico como estructura capaz de producir medicamentos de tipo sueros, vacunas, sueros heterólogos, suero antiofírico, etcétera, tiene una cantidad, y aparte, fortalecer el otro área que tiene el instituto, que es producir medicamentos, básicamente comprimidos, por eso ustedes ven que yo separe hay dos, dos subproyectos, yo pertenezco al proyecto UPM, que es donde yo trabajo en la facultad, en vinculación directa con el LEM2 del biológico, el LEM2 es el Laboratorio de Especialidades Medicinales de la provincia, que hoy está produciendo entre 25 y 50 millones de comprimidos anuales de diferentes drogas, que abastecen, por otra parte, a gran parte de los 75 hospitales de la provincia de Buenos Aires, en forma gratuita, es decir, esto viene así, el Ministerio da los fondos, el laboratorio produce el medicamento a un costo bajísimo, y eso se distribuye, con lo cual el ahorro es significativo. ¿Y a un municipio? Sí. ¿Y al final nivel de atención también? Sí, hay toda una red, una logística muy desarrollada. Sí. Bien. Así que, bueno, esto es un poco el esquema, y yo ahora me meto en algo que es medio técnico, no quiero aburrirlos, pero quizás les puede interesar. En el área, yo les hablé de dos subproyectos, ¿no? Hay quienes en este FONARSEC se dedican a vacunas, y nosotros nos dedicamos a hacer sistemas de liberación no convencional. Como la Agencia de Ciencia y Técnica pedía que el proyecto tuviese investigación, desarrollo e innovación, cuando pensamos esto, pensamos que era conveniente desarrollar un sistema que, en vez de hacer comprimidos convencionales, los comprimidos que nosotros tomamos, ¿qué son? Polvos mezclados, se comprimen, y ya está. Tienen la dosis, ese activo se disuelve, se hace biodisponible, perfecto. Ahora, ese tipo de sistema que es universal y muy extendido en todos lados, tiene sus dificultades y tiene sus ventajas también, pero nosotros pensamos que si podíamos ser capaces de transformar los polvos, imagínense que ese polvo blanco que está ahí es atenolol o paracetamol o teofilina o carbamazepina mezclado con lactosa celulosa, que son lo que tienen los comprimidos, entonces, bueno, yo puedo ir para abajo y hago el comprimido convencional, pero yo también puedo hacer, transformar esos polvos en microesferas perfectamente redondas, pero perfectamente redondas, de tamaños del orden de 600 a 1000 micrones, muy chiquititas. Y esas microesferas, conteniendo el activo, conteniendo el activo, después puedo hacer varias cosas, obviamente tengo que dosificarlas, como las comprimo o las encapsulo o las ensobro a la dosis correcta. Bueno, pero ¿cuál es la ventaja de esto por sobre lo convencional? Bien, pues aparte, una es liberación, pero la posibilidad de que ahora, como son esferas, no son partículas finitas y chiquititas, son esferas, ustedes saben que la esfera como cuerpo, es un cuerpo que tiene la menor relación de área a volumen, no voy a entrar en la matemática de esto, pero quiero decir, expone muy poco área, con lo cual, si yo combino en ese polvo, atenolol con hidroclorotiazida, imagínense, ustedes lo usarán para el día, ¿no? Y con, ¿eh? Para hipertensión. Para hipertensión. Es muy probable que haya interacción entre el hidrocloro y el atenolol, se degradan. Con lo cual, ahora, ¿qué pasa si yo hago esferitas de atenolol, por un lado, y esferitas de hidroclorotiazida por otro? Y las mezclo, ya no interactúan. Entonces, es una gran ventaja desde el punto de vista de la estabilidad del medicamento, que va a ser también ventaja de la biodisponibilidad del medicamento. Es, entre otras cosas, después tiene ventajas también, lo que llamamos los farmacéuticos, hablamos de la biofarmacia del medicamento. ¿Cuál es el tiempo de residencia en estómago de un comprimido convencional? ¿Y cuál es el de las microesferas? Las microesferas son ideales porque pasan con un tiempo muy regular, muy regular. Bueno, tienen múltiples ventajas. Entonces, bueno, nosotros dijimos, ¿y qué pasa si esto, este sistema de esferas micrométricas, lo aplicamos a un sistema, por ejemplo, de polifármacos? ¿Y cuál es el...? Entonces, nosotros qué hicimos, revisamos las bases que pedía Fonarsec, y Fonarsec decía, usted deberá investigar, desarrollar e innovar en la siguiente lista de medicamentos. Primero, antituberculosos. Segundo, antiparasitarios. Tercero, polivitamínicos, y después hay una serie de más. Bueno, cuando uno se enfrenta a, como primera línea, antituberculosos, primero nos sorprendió, porque, bueno, la tuberculosis creíamos que era algo... Pero bueno, cuando empezamos a estudiar, vimos con que era justamente un modelo de poliactivo ideal para usar acá. Imagínense, la cuádruple, la cuádruple como se conforma, hizo rifa, pira y etambu. ¿No? Mézclenlos en polvos así nomás y hagan el comprimido. Y estudien la estabilidad al cabo de seis meses. Es bastante difícil. ¿No? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo en este momento? Hacemos esferitas de ISO. Y tenemos un tanque con esferitas de ISO. Otro, esferitas de rifa. Otro de pira y otro de etambutol. Cuando tenemos que hacer, por ejemplo, la cuádruple, ponemos, la cantidad correspondiente a 75 miligramos, de esferitas, correspondiente a 75 miligramos de ISO, a los 150 de rifa, a los 400 de pira y a los 275 de etambu. Los mezclamos, no interactúan, los dosificamos y al blister. O los comprimimos y al blister. Entonces, logramos estabilidad, mejora biofarmacéutica. Hay una cantidad de otros aspectos que no voy a entrar porque son muy infinitos, pero las ventajas son enormes. Pero aparte, y ahora les voy a contar, a ver si yo puedo avanzar un poquito con esto. ¿Está comprobado que no interactúan? No, está comprobado que interactúan y ahora voy a hacer un comentario muy interesante y tenemos la solución. Así que, a ver si puedo. No, diste en el clavo. Diste en el clavo. Porque, fíjense, esto es terrible. Tuberculosis es la estrategia DOT o TOD, ¿no? La estrategia es, TOD, que bueno, es una iniciativa de la OMS de hace rato, dice que hay que continuar con la expansión y mejora del tratamiento directamente observado. Dos pautas da la OMS en las últimas guías. riguroso cumplimiento del control del tratamiento. Obviamente, que el paciente tenga que estar vigilado, que tenga que tener la seguridad que toma los comprimidos, pero aparte, simplificación del tratamiento utilizando medicamentos conectivos en las combinaciones de dosis fijas. Hay que tener eso. La pregunta es, ¿existe en Argentina eso? ¿Existe la cuádrupla en Argentina? No existe. Existe la OMS en el listado. A ver si lo puedo mostrar acá. Esto. Este es el listado abril 2015 de medicamentos esenciales de la OMS. Habla de las combinaciones digamos, de los antituberculosos. Si ustedes se fijan, con flecha roja indiqué todas las combinaciones que no tenemos en Argentina. De las nueve que hay, tres, siete, nueve, solamente tenemos dos. tenemos la triple 75-400-150 de ISO, Pira, Rifa y tenemos la doble 150-300 de ISO, Rifa en piscina. ¿Y el resto? El resto no las tenemos. Una aclaración, las tenemos pero no las producimos en el país. No, ahí vamos. Bueno, entonces yo digo. Claro, cuando yo reviso la literatura encuentro, pero ¿cómo? ¿Podemos tenerla? la tenemos por licitación. Si te fijas en la licitación 2011 y 2012 de la cuádruple, se las compramos a Macleod, India. Gastamos 100.000 dólares por 700.000 comprimidos. ¿Saben cuánto nos saldría a nosotros? No voy a decir porque... Por eso. Entonces, yo digo, ¿por qué? Y aparte, Macleod, India, ¿es calidad? También, yo, digamos, uno dice que sí porque eso entra a través de ANMAD y si ANMAD dice que sí, es sí. Pero me parece que es para poner un poco el acento ahí, ¿no? Entonces, yo digo, si el listado de esenciales dice que tiene que haber nueve combinaciones y nosotros tenemos dos, estamos mal. Estamos mal. Y ni siquiera tenemos la cuádruple y la estamos comprando. Entonces, esto me parece que es clave. Y nosotros, yo hice un jueguito acá, no, ahí están tratamiento de la TBC primaria, ¿no? Dos fases, un tratamiento con cuatro activos durante dos meses, corregime, Raquel, ¿no? Y después 120 días con rifa e isoniazida. ¿Qué pasaría si el paciente tuviese que tomar estas cargas que están acá, ¿no es cierto? Fíjense, las dosis son 5 miligramos por kilo día, o sea que un paciente de 60 kilos tiene que tomar 300 de isoniazida. Si la presentación viniese en monodroga, o sea un comprimido con solamente la droga esa, debería tomar tres comprimidos por día de isoniazida. Si hacemos el mismo razonamiento para la rifa, para la pira y para el tambutol, el paciente estaría tomando 14 comprimidos por día. ¿No? Con lo cual, al cabo de 60 días estaría tomando 840. Es decir, entonces, si estamos preocupados porque hay fallos en la adherencia al tratamiento que derivan en multiresistencia que después no cuesta 500 dólares el tratamiento, cuesta 12 mil y con todas las complicaciones que hay, creo que esto demuestra claramente que nosotros tenemos que ir a las combinaciones de dosis fijas y tenerlas todas para que el médico especialista pueda optar por ellas porque aparte no es factible que todos tomen todas, hay reacciones con la piracinamida fundamentalmente con la rifa, entonces, hay que tener un sistema versátil y esta plataforma que nosotros visualizamos es la versatilidad porque yo tengo los graneles, le llamamos nosotros, de este tanque, de este tanque y combinamos, y combinamos. Entonces, yo creo que eso demuestra que el sistema está pensado bien y que va a dar, bueno, acá les muestro los primeros ensayos que hicimos, a la derecha son microesferas, más o menos son de 600 micrones, o sea, un poco menos de un milímetro, 0,6 de milímetro de isoniazida y las de la derecha son de rifa en piscina, ¿no? Entonces, bueno, uno lo que después tiene que hacer es la tiene que... No hubo intención, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer es esto, nosotros. Por ejemplo, acá, nosotros estamos avanzando en el proyecto y ahora, hasta ahora, estas dos, hizo y rifa, bueno, esta capsulita tiene 75 de iso 150 de rifa y aquella tiene 300, tiene 150 de iso y 300 de rifa. Usualmente, las microesferas se encapsulan en cápsula rígida, pero nuestro objetivo es comprimirlas por una razón de velocidad de producción, es mejor, y ya lo hacemos hecho. Ya estamos comprimiendo las esferas, ¿no? Comprimir esferas es bastante difícil, no digo que sea fácil, pero ahí tienen ustedes la imagen de un comprimido que es la combinación doble, allá son solamente comprimidos de rifa. ¿Has posibilidad de interactuar? Sí, señor. Más superficie y cantar. Sí, pero acá cabe una cosa, es cierto que va a haber más superficie, pero acá se debe cumplir algo. Si yo pongo las esferitas dentro de una cápsula, quedan como estaban, interactúan en puntos mínimos, cuando yo comprimo, las junto, pero no las puedo romper, yo necesito mantener la integridad. ¿Cómo? Entonces ahí aparecen los almohadones, se llaman, sustancias almohadones o cushioning, del inglés. Nosotros lo que estamos ahora es... Estamos arreglados. Vinimos un rato antes de comer. Claro, metemos amortiguadores, porque ustedes, ¿cómo se hace un comprimido? Un polvo dentro de una matriz y dos punzones que se juntan y se empiezan. Bueno, excipientes aislantes que acolchonen la fuerza mecánica y que no deformen la partícula. Este modelo, este modelo, nosotros podríamos llegar a superar en lo siguiente. Hay estudios de brasileros y europeos que demuestran que cuando uno toma la doble en estómago, iso y rifa son altamente solubles. Llega en estómago, el comprimido de la cápsula se rompe, se solubilizan de inmediato. Ahora, ¿qué pasa? La rifa en piscina es atacada químicamente en medio ácido por la isoniazida. Esto es un tema muy finito, yo sé, pero hay que tener en cuenta esto. Se está perdiendo entre un 15 y un 20% de biodisponibilidad de rifa por degradación producida por iso. ¿No? Pero nosotros cuando compramos los equipos, entre los equipos que compramos, compramos uno para recubrir estas microesferas. De manera que nuestro proyecto hoy está plantado en lo siguiente, a las pelotitas de isoniazida, a las blancas, después de producirlas, las recubrimos con una película que se llama entérica, como el omeprasol, entérica. Y a las de rifa no. Entonces, la cápsula llega a estómago, se libera, las blanquitas resisten y van a duodeno. La rifa se desintegra, se disuelve, se absorbe y no ataca. Con lo cual hasta se lograría un ejemplo, un caso de mejor biodisponibilidad. Cinco minutos más y ya terminamos. Así que hasta esa alternativa. Hoy creo que Rubén hablaba de liberación modificada, extender esto. Estamos pensando en la posibilidad de reducir aún más el número de comprimidos que se tomen para mejorar todavía más la adherencia. ¿Qué pasa si hacemos un comprimido o una cápsula capaz de que con una toma diaria el perfil sanguíneo se mantiene todo el tiempo y decae en las últimas horas del día o las primeras de la mañana? Tiene que tomar una vez por día. Esto ayudaría a el concepto de OT, DOTS, de la OMS. Y estamos en eso también. Con el Sofosubir. El Sofosubir. Ah, miren esto. A ver si lo... Esto es lo que yo quería... A ver si lo puedo traer para atrás. No. Esto es ya una foto muy de cerca pero ahí se ven las esferitas. ¿No? Ahora estamos haciendo... Esto lo ponemos en medio ácido y el comprimido se estalla y aparecen las esferitas rojas y blancas. Bien. Este es un comprimido de la superficie. Bueno, y acá simplemente para mostrarles que esta es la UPM originalmente pensada como una unidad de producción hoy una unidad de desarrollo. No hay otra alternativa. No podemos hacer. Más que eso que es muy suficiente. Y presentarles los equipos que ganamos con Fonarsec. Son equipos de última generación. Ganamos siete equipos. Estos son... Con estos equipos hacemos las... Digamos, amasamos, secamos el material. Esto es un extrusor. Metemos la isoniazida con la celulosa y salen unos fideos. Y esos fideos los metemos en aquel equipo que los esferoniza y aparecen las pelotitas. Bueno, es algo que... Bueno, y acá un mezclador y una compresora para definitivamente hacer el producto final. Bueno, finalmente y cierro ya para no gastar más tiempo, como al menos lo veo yo, las perspectivas que hay son las plantas productoras como centro, las plantas de producción pública como centro al que debemos ayudar desde todos lados. la LAP como coordinadora, la LAP, la MAT como centro de regulación, las universidades, nosotros asistiendo en el conocimiento, la innovación, ahí estar encima de ellos y por supuesto todas las agencias que puedan contribuir al crecimiento. Argentina adolece del problema que todavía no tenemos esa integración ciencia y academia con la industria y hacia eso tenemos que ir, me parece, en mi opinión que es así. No creo que sea más nada. No. Nada más. ¿Eh? Gracias.